¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para continuar... ...continuar nuestra campañita, último capítulo de Stay of Decay 2, con este grupo en este mapa... ...en...no me acuerdo, en el mapa este del bosque, muy bonito la verdad... ...se supone que es último capítulo, cortito, espero a ser posible porque no tengo mucho tiempo hoy... ...pero se ha habilitado generador, se ha habilitado tal, la dificultad, vale, cosas que hay que hacer... ...tengo tareas activas, que eso me da exactamente igual, vale, muchas infestaciones, despejalas para dar moral... ...estado de la base, bien, estado de la moral, con poder, tenemos mucha comida, no voy ni a quitar comida... ...sabes, no voy ni a racionalizar, porque racionamiento, racionar, no racionalizar, eso es de matemática... ...hombre, vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues no lo sé, a ver, creo que teníamos que irnos a la comunidad... ...y este tío, Robert, este tío es el que es líder ahora mismo, ¿cómo está Robert, tío? ...está mejor, vale, está mejor, ¿lo sacamos de la enfermería o qué? ...a ver, estamos con el encapuchado que creo que se llamaba Alex y el nuevo que se llama Joseph... ...vale, vamos a ver un momentito la peñita esta... ...a ver, tenemos, ¡oh! Especialización, agricultura o herbología, espérate, espérate, espérate... ...agricultura o herbología, pues va a ser, va a ser agricultura, ¿no? Ojo, ojo, piojo, ojo, ojo, piojo, vale, el problema era que si podíamos hacer otra cosa de estas... ...pero bueno, venga, sí, agricultura... ...agriculturita, agriculturita, herbología, desbloqueé las mejoras finales del huerto y la granja para producir medicamentos... ...ah, ya veo, ya veo, o sea, sería para esto, medicina y la siguiente mejora sería herbología o algo así... ...o, a lo mejor sería para el huerto, no lo sé, da igual, vamos a mejorar esto y a tomar por culo... ...venga, vamos a ello, especialización en agricultura, ok, jardinería y agricultura, perfecto, ahora ya podemos mejorar esto... ...y ahora pues ya vamos a tener comida de por vida, ¿no?, prácticamente... ...o sea, si esto ahora lo que va a hacer es más 3 de comida por día... ...hemos pasado de un más 3, o sea, tenemos un más 2, ¿no?, creo... ...o más uno y medio y pasemos a otro 3, o sea, vamos a tener más 1 de comida... ...con lo cual vamos a tener aquí 0 de gasto de comida o incluso un más 1... ...pero ojo, que si racionamos tendríamos un más 2 de comida seguramente... ...así que, así que bastante bien en ese sentido, ¿a que sí, Joseph? Vale, vamos a ver entonces el tema del inventario también... ...tenemos 76, estamos un poquito mal de salud... ...eh, vale, pero, sí, pero bueno, da igual, no pasa nada... ...luego tenemos algo aquí, ¿no?, vamos a cambiar a este personaje, Alex... ...vale, y vamos a ver aquí qué tenemos, tenemos ingeniería... ...vale, o sea, a nivel actual, es que claro, ingeniero sabe de mecánica y sobre ingeniería... ...o sea que entiendo que para esto aprende mecánica... ...medalear, no sé si es interesante, crear equipo, vale, mejora de vehículo... ...conocimiento sobre mecánica de autos, claro, es que es la siguiente mejora, ¿no?, imagino... ...creación, mejora de equipos y herramientas también, ¿no?, mecánica... ...esto es sobre mecánica y esto es mecánica de autos, tú, qué chungo, ¿no? ...refuerzo para tal, sigilo y resistencia por una hora, lo podemos poner, ¿no?, gasta algunas piezas... ...cuántas, 47, ¿cuántas tenemos?, no lo sé, pero venga, vamos a ponerlo... ...tarda unos 7 minutillos y por lo demás yo creo que ya está, la torre vigía esta no sé muy bien para qué sirve... ...pillaríamos 15 combustible, que no está mal, y luego tenemos el camión militar... ...el camión militar, ¿podemos mejorarlo?, no, porque no sé cómo hacerlo... ...tomar suministro de vehículo, crea o retira tal, ¿vale?, y aquí vemos lo que tiene, ¿no? Equipo de herramientas, retirar tal, el equipo de herramienta avanza sería interesante hacerlo... ...pero bueno, el caso es que este tío, el nuevo, Joseph, está bastante bien, ¿no?, tenemos ingeniería... ...tenemos 100-100, o sea que, guay... ...luego por aquí, encontrar recursos, gente, entrega, multijugador, independencia, no sé qué... ...y ya está, pues... ...pues ya está, vámonos, vámonos que nos vamos... ...ese se va a lo suyo, hemos esperado un tiempecito... ...este tío tiene una cara de un actor, tío, me suena mucho a un actor... ...ah, no, no sería el que le pegó la bofeta a Will Smith, no... ...creo que se parece, a ver, no, 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 la cara de este es más delgada, creo... ...o a lo mejor... ...no lo sé, tío, no lo sé, porque el comediante ese creo que... ...que es actor también, pero bueno... ...vamos a irnos a la enfermería, Pablo, déjate de rollos... ...vamos a quitar a este, que está un poquito infectadete, pero no está un poco igual, ¿por qué? ...porque nos vamos a ir con él ahora mismo... ...y vamos a tomar el control, madre mía, la nariz que tiene el colega... ...misión nueva, conociendo... ...conocedor de zombies, llénala, ¿cómo que llénala? ...pero es una misión nueva de... ...¿no hay nadie más por aquí? ...a ver, me voy a llevar a alguien, ¿no? digo yo... ...hola... ...hay un Juggernau de aspecto, ¿cómo? ...vale, vale, pues lo voy a retirar ahora mismo, o sea, me lo voy a llevar de aquí... ...eh, conocer de zombies, llénala, tal... ...ahora con él y sobre darle un poco de combustible a su grupo... ...eh... ...reducimos infectaciones, ¿o qué? ...estos son infectaciones de nivel... ...hay nivel, sí, gravedad, 3... ...yo qué sé, vamos a hacer eso, ¿no? ...no, de momento, tampoco... ...tampoco me preocupa mucho... ...vamos a ir primero a esta parada... ...para tener combustible... ...y ya luego vemos, ¿no? ...venga, va, eh... ...necesito a alguien con nosotros... ...hola... ...¿dónde está aquí la peñita, colega? ...¿están todos por aquí tranquilitos? ...ah, que se están pegando de leches... ...ah, que se están pegando de leches... ...vale, tengo que aprender, por cierto... ...ataques especiales, tío... ...vale, eh... ...vamos a ir un momentito a la configuración... ...porque... ...sé que había... ...combate como... ...avanzado... ...o algo así... ...pero es que no me acuerdo... ...avanzar, retroceder... ...saltar, agacharse, esquivar... ...turbo... ...anda... ...no sabía yo lo del turbo... ...mayos izquierda... ...cámara inclinar hacia tal... ...panorámica... ...izquierda, izquierda... ...cámara inclinar hacia abajo... ...¿cómo? ...¿cómo? ...esto lo tengo que ver, eh... ...luchar a botón... ...izquierdo del mouse... ...no, luchar por tu vida... ...agarrar... ...vale... ...el central... ...ok... ...machacador durante agarre... ...eh... ...botón izquierdo del mouse... ...lanzar durante el agarre... ...rematador rápido... ...e o zeta... ...o zeta... ...vale... ...y ya está... ...pues... ...me he quedado un poco con... ...a ver... ...vale... ...actividad de superviviente... ...alguien cerca necesita ayuda... ...alguien cerca necesita ayuda... ...aquí... ...pues venga, vamos para acá... ...eh... ...vale... ...por lo que veo entonces... ...tú eres Chío... ...este es conductor... ...eh... ...chío estaba bien o no? ...chío está un poco regular... ...vale, nos llevamos a Alex... ...¿no sería mejor? ...Alex... ...compañero, vente para acá... ...venga... ...vente para acá... ...y vamos... ...vamos a liarla fuertemente... ...vamos a liarla fuertemente... ...vamos a llevarnos... ...un poquito de todo, ¿no? ...digo yo... ...eh... ...una escopetilla... ...madre mía la escopetilla... ...vale... ...a ver... ...balas... ...calibre 22... ...calibre 9 milímetros... ...es la que yo me llevaría... ...así a priori... ...como están... ...estas desgastadas... ...esta está bien... ...así que me la voy a equipar... ...y aparte de esto... ...es que tampoco tengo más... ...más armas interesantes... ...me llevo una escopeta... ...¿dónde está aquí la escopeta, tío? ...que la he perdido... ...aquí... ...puede estar bien la escopeta, ¿no? ...ojo, ¿eh? ...con las balas... ...ni tan mal... ...vale, vamos a llevarnos algo más... ...esto lo voy a dejar... ...me voy a llevar... ...un poquito de sanación... ...por ejemplo... ...aquí está, que no lo veía... ...y yo creo que ya está... ...unas patatas... ...unas patatas... ...no, no hace falta... ...estamos muy bien... ...un café tampoco... ...gasolina y todo el rollo... ...ya lo tengo... ...así que... ...yo creo que más o menos... ...estamos guay, ¿no? ...yo creo que más o menos... ...estamos guay... ...aquí no había nada... ...perfecto... ...no, no, perfecto... ...perfecto, ¿de qué, colega? ...vamos a llevarnos... ...gasolina y... ...un nuevo comienzo... ...ojo, misión nueva... ...un nuevo comienzo... ...uno y uno... ...y ya está... ...vale, vamos a ver el tema de las misiones... ...actividad de superviviente... ...y los conocedores hoy... ...un nuevo comienzo, Robert... ...pero claro, yo no quiero... ...pero cómo que un nuevo comienzo... ...es que no entiendo... ...vale, vamos a ir... ...vamos a hacer primero lo que quiero hacer... ...y ya luego nos olvidamos... ...¿dónde está el Juggernau... ...y eso, tío? ¡Toma! ...vale, me los quiero más o menos llevar... ...el... ...el gordaco estaba aquí... ...vale, vale, vale... ...ojo cuidado, ¿eh? ...ahí le he dado... ...que te calles... ...vale, yo creo que más o menos ya está, ¿no? ...tranquilo... ...el colega está donde corre... ...a ver, campeón... ...agárrate ya... ...toma por culo el colega... ...vente, vente, 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 vente... ...ahí está... ...vale, pues ya hemos pasado de los gordacos y todo el rollo... ...vale, para que no estén cerca de la base... ...ya lo he mostrado acá un poquito... ...así que en ese sentido... ...bueno... ...en ese sentido bien... ...pero espero que no venga hasta aquí, ¿sabes? ...que sería un poco problemático, claro... ...uuf... ...venga, ya está... ...tú, tú, 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 tú... ...mi antiguo... ...vale, venga... ...vale, dame... ...dame gasolina, tú... ...además teníamos que ir a un sitio de gasolina... ...gasolina de saco, es lo que necesitamos... ...bueno, no me han dado nada... ...pero bueno, es lo que hay... ...vámonos... ...aquí hay que ir, ¿vale? ...venga, coño... ...vale, ya está hecho mierda el... ...me empaca, campeón... ...me vas a dar a mí, colega... ...vente para acá... ...es una da mía, colega... ...bueno, venga... ...comida, una escopeta... ...buenísima... ...tío, deja de... ...de sonar todo, por favor... ...vale, el colega que quiere, tío... ...que pasa... ...tanto ruido... ...tanto escándalo... ...vale, campeón... ...¿qué pasa, Bruno? ...sí, aquí está, toma... ...era la escopeta, ¿no? ...de nada... ...ah, tengo aquí una tacita... ...que me ha hecho... ...un batidito... ...parece que le faltaba el brazo... ...cuando se ha colocado bien la... ...tal... ...eh, seguro reclutar, sí... ...gracias amigo... ...el nota este, ¿qué es lo que es? ...por cierto, Bruno... ...bueno, no lo sé... ...da igual... ...vale... ...vámonos que nos vamos... ...misión nueva... ...comercial enterrante... ...vale... ...reparamos esto... ...no, todavía no... ...todavía es demasiado pronto... ...diría yo, ¿no? ...vamos a dejar esto... ...la escopeta... ...tal, tal, tal... ...tal, tal... ...vale, Bruno, campeón... ...dame la escopeta... ...crack... ...dame esto... ...joder... ...la mochila que me llevas también... ...te digo... ...que es una mierda, ¿eh? ...sabía que iba a venir a por mí... ...vale, vamos a dejar aquí... ...a ver, la escopeta siempre puede estar bien... ...y las balas estas también... ...así que vamos a dejar... ...pues no sé qué dejar... ...dejo... ...dejo esto mismo... ...venga... ...¿de gasolina vamos bien? ...no... ...de gasolina no vamos bien... ...vamos a llenarla ya... ...vamos a llenarla ya... ...y vámonos que nos vamos... ...necesito ir a la gasolinera... ...que está aquí al... ...al... ...oeste... ...vale, cuidado por aquí... ...ahí está, bien... ...podríamos haberla liado bastante... ...buenos días... ...más gasolina... ...esto no lo necesito... ...esto sí... ...ese es el ataque... ...ese era el ataque, gente... ...me ha salido... ...no sé... ...instintivamente, tú... ...es curioso, ¿no? ...vale... ...todo esto está... ...esto... ...me lo voy a... ...dejar, ¿sabes? ...porque creo que... ...lo vamos a necesitar dentro de... ...dentro de poquito... ...así que venga... ...esto lo pillaba... ...y algo más... ...hombre... ...estaría feo... ...no investigar esta parte... ...y yo tío... ...de verdad, eh... ...campeón... ...es que de verdad... ...vale... ...una bolsita para correr... ...un poquito más rápido... ...que puede estar bien... ...vamos a darle... ...coño, si es que es verdad... ...que tienes una basura... ...te voy a dar... ...esto... ...y esto... ...y te vas a equipar... ...joder, Pablo... ...te vas a equipar... ...esto de aquí... ...y por lo demás... ...ya está... ...petarditos... ...vale... ...a ver, cuidado... ...que puede sonar... ...y otra cosa de esta... ...pues lo voy a arreglar... ...ya el coche, creo yo, eh... ...le pegamos algunos... ...por razón más... ...y lo arreglo... ...eh... ...vale... ...objetivo para acá... ...mierda... ...podré ir... ...por ahí... ...a qué vamos a atajar... ...no... ...que puede ser más complicado... ...atajar... ...bueno, por aquí... ...sí que puedo atajar quizá... ...estamos llegando ya, ¿no? ...creo... ...vale... ...tenemos un molino por ahí... ...es que bonito este... ...es que tío... ...bastante bonito... ...helo... ...vale... ...le damos una mochila... ...hablar con Clay... ...informarte... ...se te siento... ...lo podíamos reclutar... ...eh... ...esta chica... ...son 167... ...informarte... ...reclutar... ...informarte, ¿no? ...preguntas de deporte... ...eres inútil o qué... ...vale... ...estos cuántos son, por cierto... ...porque pueden que sean dos solos... ...no son tres... ...vale... ...y dónde está el otro... ...Bruno... ...Alex... ...Alex... ...Clay... ...y el otro... ...el otro qué pasa... ...es tímido y no se presenta... ...porque aquí me dicen... ...que son tres... ...ah... ...y qué susto... ...Hitchin... ...música... ...es que... ...no se puede ser más tonto... ...vale... ...pues vamos a... ...irnos con la chiquilla, ¿no? ...aquí esto... ...yo me iría con la chiquilla... ...sí... ...177 de vida... ...esta tía es una portenta... ...vamos... ...portento físico, ¿no? ...mírala... ...en acción... ...y además tiene una pistolita... ...no se canse... ...¿qué pasa? ¿La recluto o qué, tío? ...es que somos muy pocos... ...vamos a reclutarla... ...sí... ...reclutada... ...pero se va sola... ...uno, dos... ...se va sola la chica, vale... ...por cierto... ...esto lo podemos quitar ya... ...ojo... ...esto lo podemos quitar ya... ...vamos a darle... ...por fin, eh... ...vale... ...eh... ...objetivo ahora... ...la infestación esta... ...luego aquí que tenemos... ...un comerciante errante... ...me da exactamente igual... ...luego que tenemos aquí... ...actividades supervivientes... ...y qué más aquí... ...derrota a la plaga de sangre... ...esto es lo que hay que hacer, gente... ...vale, pues vamos a irnos ya para allá, eh... ...ni... ...ni... ...ya está, o sea... ...vamos a seguir esta... ...esta carretera... ...todo recto por la derecha... ...pipipipipi... ...y luego izquierda... ...hay que tener cuidado con esta peñita... ...es lo único... ...venga, va... ...vamos rápido, tío... ...eh... ...esta tía... ...va a morir... ...o sea, tú lo sabes... ...yo lo sé... ...todo el mundo lo sabe, ¿no?... ...porque... ...si se va sola... ...vamos a intentar atajar por aquí... ...a ver si puedo... ...buen árbol ahí... ...el que colocó el árbol... ...tiene que estar contento... ...buenos días... ...vale, por aquí... ...perfecto... ...amenazas son bien casas... ...eh... ...vale, ya está... ...vale, ya está... ...hecho... ...amigo... ...eh... ...vamos a dejar esto... ...esto... Voy a dejar esto por aquí ¿No había otra? O se la ha dado un compañero Bueno, no lo sé Vamos a dejar esto, 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 esto Esto de aquí me lo debería tomar ya quizás Y bueno, dejamos todo Realmente Esto también, esto también Lo tomamos por culo Ahí, he dejado toda, tío He dejado toda la gasolina Soy idiota ¿El colega este? Ah, vale, que no podemos hablar porque tal Veniros para acá, hombre Joder, que no puedo yo Vale, bueno, no pasa nada Mientras se lo cargan Amenaza zombie en casa, bueno La amenaza zombie va a llegar ¿Cuándo? ¿Va a llegar en algún momento? Ah, en 14 segundos Eh, vale, vamos a pillar armas Vale, voy a pillar esta con las balas ¿Sí? Y la escopetilla Con las balas también Lo que no quiero es que venga el grandullón ¿Sabes? Este de aquí Es lo que yo no quiero que venga Vale, amenaza zombie completada De puta madre Veniros para acá todos Que os tengo que dar unas noticias Ah, mira, ya ha llegado la chiquilla Me alegro que nadie le pueda atacar ¿No? Porque si le atacan Ese es un problema Eh, vale A ver Un nuevo comienzo Habla con un miembro Bueno, pues vamos a hablar con un miembro Con cualquiera de los dos ¿No? A ver Me ha caído mejor Yo sé Estamos seguros por ahora No dudaremos mucho Si un suministro estable Misión completada Un nuevo comienzo Vale Y ya está Hecho Creo que las cosas están empezando a mejorar un poco Para esta persona ¿No? Podemos enfocarnos en expandir nuestras actividades comerciales Claro, porque somos Somos comerciantes Gente Este tío es comerciante Así que No sé muy bien que es lo que tenemos que hacer La verdad Establece un legado Ojo Vale Esto como es Con la comunidad O como Establece un legado Como puedo establecer un legado Ah, con las Ah, esto es armario Y tal Ostras, esto habría que hacerlo Que esto Esto mola Pero de momento Lo voy a dejar tal cual Vale Entonces Establece un legado Alcanza las metas establecidas Por tu líder Para completar La historia de tu comunidad ¿Y eso cuál es? ¿Cuáles son las metas establecidas por mi Buen líder? Es que esto no es Esto está a tomar por culo Tú Esto no me interesa nada Comerciante Me interesa las metas de modo historia Tú A ver A lo mejor tengo que hablar con él Vamos a cambiar de personaje Ahora sí, ¿no? Ahora puedes precisarte en una de tus habilidades Ah, vale Eso es Esto de aquí Vale Mejora el derribo con armas contundentes Bloquea el ataque Gran paliza Aumenta la salud Otra Vale Vamos Y desbloquea el ataque de paliza Ah, pues entonces prefiero este Vale Establece un legado Alcanza las metas establecidas por tu líder Para completar la historia de tu comunidad Vale Verosión en el tratamiento Cambiar a este personaje Tío, pero no hay nada Establece un legado Sí, pero Establece un legado Sí, pero Pero, pero ¿Sabes? Alcanza las metas ¿Y cuáles son las metas establecidas Por tu líder? Es que no lo sé Este es nuestro líder Pero Nuestro líder no dice nada Es bromista A contar chiste a todo el mundo Eh No, en serio No lo sé No, no lo sé O sea Yo hablo con él Entro al inventario Escartar Cambiar Vamos a cambiar a este personaje otra vez Alcanza las metas Es que no sé lo de las metas ¿Cuáles son las metas, tío? De mi personaje ¿Por qué no me salen? A lo mejor es eso Que no me salen porque Porque tengo ¿Y la mochila, tú? ¿Me han quitado la mochila, gente? ¿Me has quitado tú la mochila o te pego? Vale Alcanza las metas establecidas A lo mejor hay algo por aquí que no he visto Comerciante errante Es que esto me da exactamente igual Habla con Penny sobre la persona desaparecida Es que también me da igual Es que me da exactamente igual Vamos a ir a hablar con el comerciante En todo caso Y yo qué sé Vamos a pillar esto, esto, esto Esto Esta mochila Esta otra, esta otra, esta otra Y... Y esto Y vámonos A ver, voy sin nada También te digo Ya está Con eso es suficiente Creo yo Vale Vámonos Vamos a hablar con el colega este Es que... Es que es el tema, tío Bueno, bueno, bueno Cuánta peña, ¿no? Aquí ¿Hay concierto o algo? Igual hay concierto y no me he enterado Y están ahí todos los zombies reunidos Los colegas Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y seguimos por aquí Y seguimos por aquí Vamos a mejorar esto ya A mejorarlo Arreglarlo Repararlo Y a ver, colega Te voy a dar también Tienes 300 todavía Te voy a dar esto 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 Y todo eso Y todo eso Vale ¿Qué tienes tú? Tienes una cafetera Tienes una olla Modificación Olla de cocción Lenta ¿Qué hace esto? Diseñado por expertos Para agregar sabor a la comida Usando Usando tiempo En lugar de esfuerzo Ojo con esto de aquí Ojo con fertilizador Ojo con este tío Bidón de compostaje Instala esta modificación En un huerto Una granja O un sistema Hidropónico Para aumentar la producción De comida Estas cosas de aquí Son muy buenas No me acordaba ya de eso Paquete de bocadillos nutritivos Restorba la resistencia Y mirada Ah, esto se puede hacer En la cocina Creo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Es que el colega No tiene tampoco Mucho más Es... Pillo esto Pillo estos dos Por pillarlo Ojo Misión nueva Esta es Esta es Esta es Bien Vale Vamos a hacer esto también Y vamos a comprar Instala esta modificación En un huerto Una granja Un sistema Para aumentar la producción De comida Para aumentar la producción Es lo mismo Es exactamente igual Pues me gusta más Este de aquí Por la N Esta rara ¿No? Parece que es como especialito Lo compramos Y ya está Eh... Pues venga Que te den compañero Bueno Que te den Venga Hasta luego Chao ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia aquí ¿No? El negociante Vale Pues para ello Hay que ir primero Para acá A ver si se hace de día Cuando lleguemos O algo Estaría bien Hay que cuidar Cuidado Aquí hay un puente Vamos por el puente ¿No? Por ejemplo Ahí está Con suave Suave ¿Qué le ha iniciado Una pelea Debido a la tal A ver También está guay Pelearse ¿No? De vez en cuando Una pelea Luego te sientes Más aliviado Más relajado Y más todo O sea que Tampoco está Un hombre lobo De eso Un salvaje Y ya Pues Tenemos la carreterilla Perfecto Que no Bueno Al final No quería darle No quería darle Vale Cuidado con la gasolina Al final Con la tontería Hay que Hay que girar ya ¿No? Vale Cuidado Madre mía ¿Y esto? ¿Todo cortado? Vale Bien Y aquí hay que ir El negociante Se llama Vale Cuidado con estos tíos Que son Hola Informarte Medicina Ojo Loom Medicina tal Comercial o algo ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Eh Primaria Rifle Precisión ¿Qué dices Esta arma Está guapa ¿No? ¿Esto qué es? Bolsas de tabaco Artículo de lujo No me interesa Me pillo esto Me voy a pillar esto ¿No? Es una vector Es un rifle Lo que pasa Que este Disparar mucho ¿No? ¿O qué? 9 milímetros 45 Me la voy a pillar Venga va Ya he comprado algo ¿Ahora qué? Ah Eras tú Tengo un comprador En mente Para su tabaco Pero no sé Donde encontrar Puestos higiénicos Vale Hagámoslo Spencer nos dio Un paquete De mil tolados Habla con No sé quién Vale Puedo irnos para allá Habla con no sé quién Eh Problema de gasolina ¿Eh? Me veo yo Un poquito de problema De gasolina Aquí había un puente ¿No? Sí Ah ¿Puedo yo subir Por aquí Por algún sitio? Aquí tiene pinta De ver gasolina Gente A lo mejor no hay A lo mejor no hay Qué lástima Aunque Siempre puedo pillar Un sitio de estos ¿No? Aunque este no se puede Pero bueno A ver Todavía tenemos algo De gasolina Si me hubiese llevado Al Espérate Tenemos aquí una cosa Que es Mejora No Eso es que me da igual Va Vale Claro Quiero ir para allá Pero no puedo ir para allá Así que voy a ir por aquí Hasta que pueda girar A la izquierda No es muy cómodo Porque esto se puede buggear Todavía no se puede girar Vale Vale Vamos por la carreterilla Mejor Vale Está a trescientos y pico metros Vale Aquí habrá gasolina Si aquí hay gasolina Fijo Vamos Ya se tira el colega Va loco ¿No? Vale Ahora sí Más o menos Ahora sí Perfecto Aparta Aparta Vale Pues llenamos Y todo bien ¿No? Además Mira lo que tenemos aquí Colega O sea que Que tenemos Vamos Que podemos Piar las cosas De nuestra base Sin problema Alguno O sea que bien Vamos a ver Que hay que hacer aquí A ver Los tocones Cuidado Vale Habla con Jade O Yates Soldados que quedan Sobre sus necesidades Que son estos Que necesitan tabaco Ahora mismo ¿Qué pasa? Yates Encontré Risita breve Tiro Alex Tiro también Yates Asalto ¿Esto qué es? Juego de ajedrez Ojo ¿Me lo pillo o qué? Un ajedrez Molaría poder jugar ¿Esto qué es? Por cierto Ah para el huerto También Vale Es exactamente Lo mismo Es como que hay Tres Variedades Ok Mira aquí tenemos otro O es el que hemos ido Creo que es el que hemos ido Y ya Allí arriba Vale Aquí también habría que ir Así que Vamos a irnos Por aquí Todo Todo recto Para allá Y ya está Vámonos Venga Va Vamos por este caminito Luego tiramos Por la carretera Principal Por así decirlo Y guay De hecho vamos a tirar ya por aquí Que es más cómodo Aquí hay una ambulancia O algo así No Era en otro sitio A lo mejor Aquí hay gente también Tú mueres ¿Por qué? Me han entrado ganas Vale Y ahora ya Recto Podemos visitar A los soldados De paso Creo que no estaría de más A ver si nos podemos Quedar con alguien De ellos Eso estaría guay Mi objetivo de capítulo Sería inferior A hora y media Tío Pero estoy viendo Que Que no lo voy a conseguir Au Vale Cuidado que si el vehículo Se nos rompe Mal asunto Ya estoy aquí Vale Y aquí no había que hablar Con alguien Ah Contigo Penny Vale ¿Y ahora qué tenemos? Qué, 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 qué Tío Vamos a ver Que estáis empanados Colegas Que estáis empanados Tío Te lo puedes cargar ya Alex Alex Te he miniado Necesitaría un poquito De De cura Esto lo vamos a dejar ya Que me canso Silbato Viejo Por la cara Paquete de mentolados Que lo necesito Y esto Que tiene mayor durabilidad Y tal De momento Esto lo voy a dejar ahí también Y Y ya está Vale Vale Vámonos A esto de aquí Que no se me rompa el coche Por favor Es lo único que pido No me apetece Ahora de Tener que ir andando A un sitio A otro Lo que sea Imagínate Ir andando Por toda esta zona ¿Sabes? Aparte de que se haría Muy largo el camino También se haría peligroso Tío Es que creo que por aquí Se podía atacar Gente Por eso estoy más o menos lleno Buen atajito Buen atajito Lo cargas tú Misión completada ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú Láser Un triángulo comercial Ok Pues he hecho ¿No? Objetivo completado El negociante El negociante Tal Vale ¿Puedo hablar yo con esta peña también? Comerciar Vale Vamos a informarnos Este tiene tiros solo Láser Ashton Jardinería Ya tengo uno con jardinería Willy No hacer nada Vale Estos son los de siempre ¿No? Eh Con el cierre En clave Tal Vale ¿Qué armas utiliza? Calibre 22 Esta arma Tiene muy buena pinta Pero claro Otro rifle por aquí Balas 7.6 ¿Estas son tochas o qué? Me lo pillo también Por pillarme más armas Tiene 5 de munición Este tiene 20 Pues ninguno Ninguno No me pillo nada Hasta luego Vale Vale Esto entonces Que es 700 tal Esto Aún no es posible Vale Habría que ir aquí ¿No? Los conocedores de zombie Vale Vamos a hacer esto Que es lo último Y esto pues ya saldrá La misión ¿Vale? Así que venga Vámonos Nos vamos Vámonos Para atrás Que es un atajito También Ay Ay que mal Que mal Que mal Le da hoy La vuelta Cuidado Vale Vale Mucho ruido Pero pocas Pero pocas nueces ¿Alcanzo las metas Establecidas? Sí Pero Cuando tú me digas ¿Sabes? O sea Ahora mismo Si no me estableces metas Colega No sé qué voy a hacer Cuentas tus municiones Acabo de ver ¿Qué? Una horda de estas Grande ¿No? Vale Tenemos que irnos Por aquí Vale Bien por ahí Guay Por cierto Transmisión Vale Esta es nueva Bien Bien Vamos a hacer esto Ya que estamos aquí al lado Por aquí a la derecha Gasolina Vamos bien Acrobacias Green Vale La mejor manera Vale A ver Solo necesitas comenzar de nuevo Pues ya está Colega Reclutado El Green Reclutadísimo Y encima Vamos que ya por aquí Gasolina Ojo Ojo Que tiene buena pinta esto Pues no Nada Una mierda Vale Dejamos esto Dejamos Uy amigo Uy amigo Tú no me vives Compañero Puto inútil De mierda Habla con Penny Sobre Green Habla con Penny Sobre Green Que me estás Container Ah vale Eso es de esto Vale Y la otra Misión Transmisión Misteriosa Vale Hay que volver aquí De tal forma Y estos Las semillas De mostaza Luego vamos a por este enclave Gente Luego vamos a ir a por ese enclave Primero vamos a irnos para atrás Vamos a hablar con los de aquí Y ya está Venga Venga Vámonos Madre mía Para arriba Para abajo Me cago en todo Parece que vivimos en un pueblo Y vamos a Al centro de la ciudad Comerciante Comerciante avaricia Vale Ahí tenemos una cosa nueva Gente Vale Y además está por este camino O sea que Aparta Cuidado el coche Pablo Cuidado el coche Mucho mejor Bueno Me he choca Joder Al final me he choca bastante Pero bueno No está mal Vale Y esta peña ¿Qué? Comerciar Ah No puedo No puedo reclutarlo Tú Penny Green vive Pero decía que prefiere Estar con nosotros Sé que No es algo personal Convertirse en En Rival Green Está con nosotros ahora Dejémonos Dejen Dejen No en pan O tendremos problema No esto Vale Guay Más 200 de influencia Y lo mejor es que A lo mejor Ah Digo Ostras Como te pueda reclutar Penny o algo Sería la clave Ya ¿No? A ver Puedo matar a esta gente Y robarles También te digo O sea Me veo bastante capaz Pero bueno Como capaz capaz Me veo O sea Última de esto Es gasolina Lo que si que necesitamos Mejorar el coche Pero bueno En cuanto al colega este Comerciante Avaricia Habla con Aston Sobre sus preocupaciones Habla con Aston Sí Ese es Vale Vale pues Pues vamos a ello ¿No? Vamos a llegar Más o menos rápido O sea que Hemos ido Hemos vuelto Hemos ido Y vamos a volver O sea que O sea que Y por aquí Tenemos el atajito Vale Vale Ahora era un poquito A la izquierda Perfecto Muy bien encaminado Dukaya Campeón Y aquí está Pua El coche está Un poquito peor Coño Aparta Escoria Aston ¿Puedo hablar Ya contigo? Escucho que Nuestro amigo Los soldados Que quedan Planean Sabotear La cumbre De comercio Y llevárselo Todo Gracias por la Advertencia A ver si puedo Hacerlos Entrar en razón Eso es imbécil No lo voy a permitir Los soldados Que quedan Se volverán Hostiles ¿Qué hacemos Tío? Gracias por la Advertencia Confronta Aguni Confronta Aguni Soldados Que quedan Pero que ¿Qué soldados? Estos Ah no Estos De aquí Tío No me toques La polla Por favor No tengo ganas De hacer 200 cosas Vale Podemos ir Para acá O que Vamos para acá Primero Cambiamos de vehículo Y luego Nos vamos por aquí Seríamos más rápido También nos podemos cargar A estos tíos De aquí Lo intentamos ¿O qué? No tienen nada Amigo Es bastante Inútil No sé muy bien Qué hacer No sé muy bien Qué hacer Colega Dos opciones O vuelvo Por aquí abajo Pin 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 Que más o menos rápido Sí Yo creo que sí Venga va Sí 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 Seguimos un camino Únicamente Va Vale Mucho mejor que antes ¿Qué cojones? Vale Cuidado con eso Coño con el árbol Y por aquí Vale Cuidado con el coche Que ya está hecho Un poquillo de humo Todavía le queda Para destruirse Creo Pero Ya está Ya está frágil Pobre Venga va Bueno 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 Creo que es mejor Chocarse con las vallas De hecho Creo que las vallas No No hacen daño O hacen muy poco Aunque cada vez Está echando un poco Creo que sí Hacen daño Realmente Venga va Aprovechar Y voy a beber Un poquito Que el batido Se me está enfriando Vale A lo mejor Nos atacan Y a lo mejor Puedo atropellarlos También te digo Pero me veo Más seguro Con esto Así que A tomar por cuenta Más seguro Más seguro Más seguro Más seguro Vale No tengo mucha vida Vamos a cambiar a la escopeta Por si acaso Quedan solo Es que claro Estos son Joder No tienes que robarle a tu compañero Dime que necesita y te ayudaré No juegues conmigo Sabemos que están planeando Es que estoy bastante herido Ese es el problema Vale vamos a hacer una cosa Vamos a cargarnos a estos mierdas Vamos a entrar Y vamos a darle Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Y ahora vamos a cambiar a este personaje Mierda Información Vale Pues te vas a poner esto Y tú dame esto Y ya está Transmisión misteriosa Me da igual Se vienen Es que nos van a reventar Gente Vamos a hablar Tú y yo Vamos a hablar Tú y yo No podemos pillar a nadie Es que claro Quiero Ahí está Ahí está Mejor así Te vas a poner No 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, que ese está vivo! ¿Qué dices? Tío, me voy a cagar en su puta madre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te quieres morir, hijo de puta? ¡Que te mueras! Me ha costado, ¿eh? ¡Coño, cállate, puto inútil! ¡Joder, con el puto mierda ese! ¿Cuántas veces lo he tumbado y cuántas veces ha vuelto el Browstone? Estoy... Estoy muy tocado. Mi compañero anda que ha ayudado también, ¿eh? ¡Joder! Madre mía, cómo hemos dejado esto, ¿eh? Madre mía, cómo hemos dejado esto. Una bendita no vendría nada mal. De hecho, las tengo. Menos mal que no le da más armas, ¿eh? Al colega este. Si no... Cuchillo... A ver, que tampoco tiene mucho, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa con la B. Aquí tengo almacén verde viejo. Vale, vamos a quitar comida, que es lo que más tengo. Y reclamamos esto y ya estaría. Fuera todo. Fuera, 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 fuera. Esto lo quiero. Y esto también. Y necesito ahora curas. Vale, ya está. Vamos a dar todo esto, todo esto y ya está. Y tú, campeón. Vale, está bien. Dejamos todo esto. Pin, 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 pin. Necesito justamente una de estas. Ahí. Bueno, sí, está bien ya. Vamos a recargar al completo. Perfecto. Vale. Tú tienes todo y tú. Perfecto. ¿Algo más? Vale. Vamos aquí. Vamos a poner esto. Lo vamos a quitar. Y vamos a ponerle esto de aquí. Vale. Ahora mismo, dos de comida al día. Más dos de comida al día. Son cuatro de comida al día. Gracias al agua que tiene, se supone, ¿no? Ahora con esto, pues... Es que no sé. A lo mejor el agua se quita, ¿no? Es que tendremos que pillar un resto de agua. Esto sería muy importante hacerlo. Pero lo que necesito es... Claro, pero esto ahora no puedo quitarlo. Si no, se nos quitaría uno, ¿no? Pero esto lo podría hacer. Vale. Vamos a terminar de ver esto. Ya está visto esto, ¿no? Vale. Pues salimos aquí. Bueno, no. De hecho... Vamos a cancelarlo. Y lo que vamos a hacer... Este es el último puesto, ¿no? Que hemos pillado. Pues vamos a pillar aquí. Esto lo vamos a cancelar. Y lo que vamos a hacer aquí es... Energía. Vale. ¿Dónde se puede pillar energía, tío? Fuera esto. Misión nueva. Comerciante final. La cima. Ojo, ¿eh? Eso es el final. Eso es el final. Pablo, no te rayes. Va, va y... Va. No sé por qué yo creía que teníamos otro. Ah, sí. Teníamos la bicicleta que estaba aquí. Bueno, da igual. Vamos a poner esto. ¿Qué tarda? ¿Cuánto? Va a tardar unos minutillos. Eh, por cierto. Esto se me ha quitado. Directamente. Pero la pregunta es... ¿Puedo seguir guardando las cosas aquí? Así que, ojo. Todo el truque, ¿no? Vale. Vamos a conducir y nos vamos ya hacia... Nos cargamos a estos tíos. Hostil. Es que tampoco me apetece. ¿Esto qué? Ve a la cumbre de comercio. Vale. Vamos a hacer una... Vamos a prepararnos un poquito mejor. Mejor porque me da un poquito de miedo, ¿vale? O sea, las cosas como son. Vamos a pillar. Esto vamos a pillar también. Unas patatitas fritas. Esto tenemos uno. Lo hemos pillado. Voy a pillar otro, por si acaso. Luego voy a pillar... Una granada sería la leche. Pero no quiero tampoco hacer eso. Una mierda de estas, ¿vale? Y... Y... ¿Qué más? Me falta algo, tío. Me falta algo. Lo que me puede faltar, por ejemplo, serían botiquines. Venga, va. Ahí está. Recuperado bastante bien. Todo esto está bien. Aquí tenemos dos. Vamos a guardar uno. Y el otro lo vamos a poner ya. Ya me acuerdo que es lo que quiero. La tarjeta del hormigrón. 25 balas. Está bien. Me voy a llevar yo también otra arma. ¿Por qué? Por si acaso. Irás, ¿cuál? Voy a ir a llevar esta. Vámonos. Vale, de aquí para acá. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, gasolina vamos a tener de sobra. Ve a la cumbre de comercio. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Me imagino que las misiones sean diferentes y tal. La deconstructó, recuerdo que había que al final sobrevivir. O algo así. Lo que pasa es que al final me voy a quedar con la gana de hacer aquí algo, ¿no? Ahora para la... Bueno, Pablo, no mires. No mires, colega, no mires. No, mueres. Vale. Por aquí. Zona asegurada también. Guay. Ojo. ¿Cómo era ese? Todo furioso. Vale, a ver esta zona, ¿eh? Ve a la cumbre de... La compleción del legado es permanente. Completar el legado de tu líder. Te bloquea una poderosa bendición que puedes usar al inicio. Vale. ¿Te gustaría comenzar la misión final? Sí, sí, claro. La misión final, ¿eh, gente? Bueno, la misión final nos van a reventar ahora. Te quieres cargar a ese campeón. Vale. Bueno, pues muy bien. Vale. ¿Y estos quiénes son? ¿Láser otra vez? A ver, somos unos cuantos. No creo que haya problema. Habla con la bomba. Eh, tal. Habla con un perfecto extraño. Despejaste de los atacantes, ¿vale? ¿Van a atacar ahora mucho o qué? Bueno, bueno. Y la gente aquí con ametralladoras y demás, ¿eh? Estupendo. A ver, voy a dejar cositas. Esto lo puedo... Vale. Y esto también. Ok, yo diría que ya está bien. Qué guapas las sombras, ¿eh? Aquí con el faro y tal. ¿Qué dices? Ojo, una ballestita. Me la voy a colocar ya, tú. Harta, cojón. Vale. ¿Algo más? Pero ya está por aquí y nada. Ah, aquí hay un coche también. Guay. No me había dado cuenta. Pues, podremos utilizar el coche este, ¿no? ¿O qué? O está... No tiene gasolina. Tiene un poquito, ¿vale? Para atropellar y eso puede... Puede funcionar, ¿no? Vale. Habla con Penny. Aquí está la Penny. Bueno, o tiene... Nos atacan zombies ahora. Ojo, ¿eh? Vale, yo creo... Yo creo que esto en verdad es un problemón. Porque no tengo yo muchas cosas, ¿no? Buenísima, campeón. Vale, cuidado. No, hombre, no. Vale, tú, calla. ¿Habéis visto los cristales? Qué guapo. Silencio, coño. ¿Queda otro? Queda otro, sí. Ya lo he visto. Ay, qué mal. Coño, dejadme en paz un poquito. Cuidado que te caes. Se ha muerto el otro. Vale. Más cuatro influencia. Tiro. Nivel máximo. Conducir. No sé para qué. Ese es el ataque, patada, ¿no? Eh... Vale, vale, vale. Tú ve a por otro. Perfecto. Está fácil. ¿Qué tal si os lo cargáis, tío? Mira, patada, toma. Ahora lo tiramos y todo. Está guapo. Ya, nada, pero estos tíos están muy chetados, ¿no? Ya está. Área explorada, contenedores, no sé qué. ¿Exploramos esto o qué? Exploramos un poquito por explorarlo, ¿no? Llevan más zombies, ok. Aquí no hay nada realmente. Ostras, el que llega. Ostras, el que llega, gente. Dame algo, tío. Dame algo importante, hombre. Vale, aquí. Vale, aquí. Aquí se viene algo chungo, ¿eh? Eh... ¿Ya está? ¿Y el gordaco? ¿Ya está? Ojo, no. ¿Hemos acabado el juego? Hemos acabado el juego. Menos de hora y media, tú. Por la tontería al final. Digo, uf, al final... De hecho, quería hacerlo de una hora porque me esperaba que iba a ser más rápido. O sea, el pillar la misión. Y de hecho, creía que la misión nos iba a llevar más tiempo. Y ha sido al contrario. Pues, logro desbloqueado. Ahí está ese calvo. Desde que lo vi, dije, este tío... No fue fácil. Hay demasiados que se quedaron atrás. Pero logramos que esta ciudad esté mejor... De lo que la encontramos. Al trabajar juntos, construimos algo que puede lastre. Durarero. Si podemos hacerlo aquí, podemos hacerlo en otro sitio. Ladrillo, ladrillo, una ciudad a la vez. Estamos recuperando este mundo. Bien, tío. Bien, bien, bien. Pues creo que... Creo que haremos... Creo que haremos otra... ¿Cómo decirlo? Otra serie. Gente. No sé si os molaría o no. Pero esta vez ya preparado para jugar a máxima dificultad o algo así. Fijaos. Nueva ayuda de legado. Tenemos favores. Comerciante verde, comerciante azul y comerciante naranja. Que parece esto un poquito más de... Yo qué sé. De... De reciclaje, ¿no? Un poquito. Vale. Y al final, ¿esto qué es? Reserva de legado de supervivientes. Diez de cincuenta. Vale. Aquí tenemos a todos. Puto amo este. Puto amo este otro. Este era el constructor. Que tenía un equipamiento bastante gracioso. Y aquí tenemos al otro. El rover. Así que nada. Disolver comunidad. No continuar. Cojones. ¿Qué dice? Era el mapa nuevo. Mantienes intacto tu casillero. Ah. ¿Cómo? Mantienes intacto tu casillero de suministro. Tu almacén. Tu inventario de supervivientes. Y tus vehículos estacionados. Mientras continúas con la misma ciudad. ¿Vale? ¿Y lo otro? ¿Vale? Pierdes todo. Vale, 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 vale. Cancelar. Vale. Vamos a continuar. Pero. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Ahora. Usa esta pantalla. Bueno, yo ya lo que quiero es simplemente irme de aquí. ¿Vale? Mi objetivo ahora sería ponérmelo todo. A ver. Estaba todo en terror. ¿No? Pues podemos poner esto en letal. Es que letal va a ser demasiado chungo, ¿eh? Letal va a ser muy chungo, yo creo, ¿eh? Pesadilla. Es que letal ya es en plan enfermo. Yo creo que pesadilla sería más o menos lo que habría que hacer. O algo así, ¿no? Dificultad de la comunidad. Nos la podemos poner también más complicada. Pero bueno, ahora mismo vamos a quedarnos así. ¿Vale? Porque esto. Es que no quiero continuar. Es que no quiero continuar. Vamos a aceptar por aceptar. Pero vamos, que no quiero continuar. Ahora me salgo. Ahora me salgo. Mmm. Al final bastante bien. A ver cuántos somos. Vale, sí. Esto es la misma. Es que además es el mismo lugar, ¿o no? Es el mismo lugar, colega. Es como empezar de nuevo. Salir del juego, ir al menú. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Hemos tenido aquí tres, cuatro capítulos. Y completada serie. También es verdad que el primer capítulo fueron como tres horas. El segundo dos horas. Y el tercero más o menos lo mismo. O cercano a las tres horas quizás. Y este último, pues, un poquito más corto. Hora y media. Pero bueno, creo que bastante bien. Es hora de abrigar. Se pone por ahí. Lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. Creo que haré una nueva campaña. Y voy a intentar ahora que... Más o menos esto ha servido. Más o menos. Como tutorial y tal. Creo que molaría pillarse una nueva campaña. Y hacerlo guapo, gente. Hacerlo todavía mucho más complicado. Aunque a lo mejor me ponga alguna ayuda. ¿Vale? Por ejemplo, de energía y... O sea, de... De energía. O sea, de luz y agua. O algo así para utilizarlo. Porque si no, al final, como que no lo hemos utilizado mucho. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.